Como un hecho histórico para el país, catalogó el presidente Juan Orlando Hernández el arribo del primer vuelo directo de la aerolínea Air Europa procedente de Madrid, España, al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la Lima Cortés y que beneficiarán a miles de hondureños que residen en dicho país, además de la apertura de europeos hacia tierras catrachas. Este es un gran salto para Honduras. Yo quiero agradecer a la empresa Air Europa por la confianza. Estoy viendo los números desde hace una semana y no me cabe la menor duda que va a ser una tremenda oportunidad y aprovecho para decirle a los inversionistas hondureños, los inversionistas españoles, europeos, gente de otros, latitudes del mundo, van a requerir contrapartes a nivel de aquí. El Airbus 330 con capacidad para 294 pasajeros operará una vez por semana en su primera etapa con un costo de 749 dólares ida y vuelta, con un precio mucho menor que ofrecen otras aerolíneas hacia el mismo destino, además de la comodidad y la reducción de tiempo de espera en sus vuelos. Es un sitio más de América para nosotros que estamos expandiéndonos mucho para poder conectar todo lo que es principalmente Sudamérica y Centroamérica con Europa y con España. Hoy en el vuelo que veníamos pues había un 60% de los clientes que no venían de Madrid, que venían de otros sitios y estuve mirando un poco por encima a ver de dónde venían y me hacía, bueno, había dos alemanes que venían de Frankfurt, que iban luego para Ruatán, había italianos también que iban a otra ciudad, creo que es el Cebo, estaba mirando luego a Ceiba, y de sitios venían mucho de Roma, mucho de Milán, de Valencia, Valencia me sorprende, Valencia que tenga tanta aportación a esta línea, Barcelona por supuesto, había también dos pasajeros de Tel Aviv, de Israel, también combinamos con Israel, y yo creo que poco a poco lo importante es que toda Europa al final sepa que hay esta conexión y que es rápida para llegar. La llegada de esta aerolínea abre un mercado cerca de 400 millones de habitantes, abriendo la oportunidad a Honduras de acceder a todas las ciudades del viejo continente, por lo que el beneficio cubre distintos atractivos turísticos, inversiones y la generación de empleo. Vale la pena cuando tenemos este tipo de noticias que trae tanto bien a nuestro país y al resto de Europa también, así que felicitamos mucho al señor presidente, a todos los hondureños por este logro, que estamos permitiendo pues que Honduras tenga una mejor conectividad, esto nos va a permitir tener no solamente mejor afluencia en turismo, sino también en diferentes tipos de negocios. Esto permite conectar los dos mundos, América con Europa en una manera expedita y en una manera mucho más económica que nos ahorra dinero y tiempo a todos los hondureños y a todos los empresarios. Con la llegada de Aero Europa se refleja el progreso del programa de desarrollo Honduras 2020, abriendo nuevas rutas para conectar otras ciudades europeas y así extender sus flotas en el aeropuerto internacional de Palmerola que está en construcción. Daniel O'Kellí, Televisión Nacional de Honduras.